Granma posee la cuarta mayor población de Cuba y en correspondencia a la empresa cárnica de la provincia es también la cuarta que más niveles de distribución asume. Esa responsabilidad se acreciente en las actuales circunstancias que atraviesa el país en los que esa poderosa industria granmense multiplica esfuerzos para garantizar las producciones con destino a la canasta básica de la población, aún en medio de las limitaciones económicas derivadas del recrudecimiento del bloque impuesto por Estados Unidos a Cuba y el impacto de la COVID-19 a escala mundial, lo cual impacta no solo en la estabilidad de las producciones, sino en la vitalidad del parque automotor de la empresa, el cual tiene varias décadas de explotación. Sobre las alternativas que se busca en esa empresa para sostener los servicios sobre ruedas en medio del complejo escenario, se reflexionó en un evento realizado a propósito del Día de la Técnica y encaminado a evaluar el estado técnico del transporte. Es real que en estos tiempos cargados de limitaciones se nos complican las gestiones fuera de la provincia, fundamentalmente en gestión de la obtención de piezas para un parque de equipos que tiene alrededor o más de 35 años de explotación. Pero siempre buscamos alternativas que nos permitan mantener estos equipos en marcha. Por ejemplo, en el día de hoy se está realizando el evento del Día de la Técnica, fundamental y muy importante, porque este nos permite no solo obtener hoy un diagnóstico o un defectado de equipos bastante actualizado, sino que nos permite también estimular a aquellos choferes que son capaces o independientemente de las limitaciones, de presentarnos un equipo en óptimas condiciones. En el encuentro se resaltó el sentido de pertenencia de los choferes y ayudantes, quienes cuidan como joya los añejos equipos. Aparte de las horas de trabajo que uno lleva en la empresa, a veces uno realiza horas extras para mantener los equipos que son de un tiempo muy, son unos equipos muy viejos. El mundo está viviendo un momento complejo, un pulso, donde la economía está complicada. A pesar de todos esos problemas, nuestra entidad, juntamente con la administración, se preocupa y se ocupa por mantener los equipos en óptimas condiciones. A pesar de que no tenemos el parque necesario para mantener los equipos, pero bueno, se hace un esfuerzo, un esfuerzo que es el que nos conlleva un resultado. Este encuentro se realiza tres veces al año a fin de evaluar soluciones y alternativas para mantener la vitalidad de esos equipos encargados de llevar surtidos a importantes destinos como la canasta básica, la merienda escolar, la red gastronómica y el mercado interno en divisas. Daria Díaz Borrero, en directo.